Como algunos de mi comunidad ya saben, este soy yo. Y sí, pinto con lágrimas. Y en el Día de la Bandera te quiero contar esta historia. Hace unos años decidí pintar mi obra más grande, La Bandera Argentina, hecha con lágrimas de un artista argentino para los argentinos. Es así que trabajé por meses en una obra de dos metros que me llevó miles de lágrimas. Lágrimas que son un reconocimiento al esfuerzo, el trabajo, la lucha de las personas en mi país. Por suerte pude exponer esa bandera en distintos lugares, incluso hasta en el exterior, museos y galerías. Y un día llegó lo inevitable. Quisieron comprar mi bandera. Un coleccionista inglés hizo una oferta que era mucho más de lo que yo hubiese imaginado. Pero no, la bandera no se vende. Hoy solo me hago una pregunta. ¿Dónde creerían que tendría que estar exhibida esta bandera? Para que sea patrimonio de todos los argentinos. Si encontráramos ese lugar, yo sin duda la donaría. ¡Feliz Día de la Bandera! ¡Híbrido!